¿Qué más vamos a esperar de un hijo de Yondó? Yo mejor, porque es un hijo de campesinos y sabemos que él va a orar con caridad, conforme a nuestras necesidades, por eso le pedimos a Dios del Cielo que lo guarde, estamos felices, que Dios lo bendiga a su familia y a todo el pueblo de Yondó. Es un gran privilegio que hemos tenido poder acompañar a este pueblo, que como el eslogan de él lo promueve, es un pueblo que espera, que anhela un cambio y que quiere la inclusión para todos. Así que todos estamos aquí con el corazón bien dispuesto y con los anhelos de construir, de edificar un pueblo nuevo y un pueblo mejor. Estamos muy contentos porque nos acompañaron la mayoría del pueblo, pueblo de San Juan Fabián, con nosotros, gracias a Dios por este momento. Siempre ha sido gratificante para mí sentir el acompañamiento y el reconocimiento social y comunitario. Me honra, me llena de orgullo la presencia de mi pueblo, de la gente de bien, de la gente que se esmera por la transformación social de Yondó. Ellos son mi inspiración. Estoy lleno de alegría, lleno de mucha motivación para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas bien en favor de la comunidad. Voy a dar lo mejor de mí para que Yondó prospere tanto como lo hemos soñado, para que Yondó prospere tanto como lo hemos anhelado. Voy a dar lo mejor de mí para representarlos de la mejor manera.